Vale, aquí, en esta parte, nos quedaba el velocidad de minería, el microchip, velocidad de minería T3, porque yo tengo el T2, exacto, y esto lo podemos hacer. Silicio, aluminio, y superaleación. Además del chip anterior. Vale, ya tenemos... El tiempo de minería se reduce en un 30%. Aquí nos quedaría el osmio, conseguir osmio... Y lo que sí podría hacer... Es crear un esparcidor de césped. Creo que tengo semillas de Lirma. Hay, una. Pues al menos puedo crear una. Dos botellas de agua, magnesio, aluminio. Vale, podemos colocarla, por ejemplo, aquí en la entrada. Esto genera biomasa. Vale, solo puedo crear uno porque no tengo más semillas de Lirma. A menos que haya alguna aquí dentro. Sí, mira, tengo aquí. Cuando consiga otras semillas que no sean de Lirma, las cambiaré. Y crearé césped con ella. Vale, ¿cómo vamos de energía? Uf. Haría falta otro reactor. Vale, ¿alguna barra de uranio que me sobre? Pero puedo crear una. Vale, me parece que tendría que crear dos cohetes más. Una de iridio y otra de uranio. Esto creo una barra de... Faltaría dos de uranio y una superaleación. Y con esto tengo el motor. Y además del motor... Que va hacía falta. Voy a crear el de... El de iridio primero. Otra, dos de superaleación y tres de silicio. Y aunque... También también hay desakan... ¡Valamos! ¡Valamos! Tr because... Gracias por ver el video. 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 Vale, ¿dónde más ha podido caer otro meteorito? ¿Dónde más ha podido caer otro meteorito? ¿Dónde más ha podido caer otro meteorito? Vale. Vale. Yo creo que con lo que tengo aquí puedo crear una barra de iridio. ¿Dónde más ha podido caer otro meteorito? Sí. Y el motor era... faltaría barra de iridio o de uranio o sea necesitaría 1, 2, 3 superaleaciones. Una de cobalto, creo que con esto... Y faltaría el uranio, que no me acuerdo si era uno o dos. Vale, con esto tengo el otro cohete. El del uranio. Vale. Vale. Podría crear ahora... Sí. El recolector de agua. Una maceta, vale. Hierro, silicio, magnesio, cobalto, aluminio. Uf, casi. La última superalección que me queda. Compalto... Y aluminio. Lo voy a poner por esta parte. Aquí que sobra espacio. ¿Qué faltaría por hacer? A ver, el calentador T3, porque el que tengo es el T2. Pero eso lo puedo dejar para después. Cuando cree más reactores nucleares, porque ahora mismo no voy muy bien de energía. Solo me sobran 5 kWh. Y creo que esto... Es que hay uranio arriba, en el techo. A ver... Sí, aquí hay uranio. Ha caído en el techo. Off. No. No. A ver... Techo o paredes. Ah, ya está lloviendo. Ya hemos llegado al punto de que pueda llover. En el techo no tenía. Vale, necesito crear al menos un reactor nuclear más. Y para eso haría falta 3 superaleaciones. Barra de uranio puedo. Pero las 3 superaleaciones no. No. No, no. 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 Me faltaría una botella de agua. Vale, a ver si el generador de agua ha creado alguna ya. Una. Bueno, con la que está lloviendo debería crear más rápido. Vale, ahí mismo. Ahora sí que me va a sobrar energía. Bastante. Vale. A ver, ¿qué será lo siguiente aquí? Reactor nuclear T2. Un letrero aquí. Calentador T4. Ah, la mochila T5. Hace falta llegar a 5 millones. Uf, y va 1,3. Va a tardar. Lo que puedo ir haciendo es recoger minerales. Y llenar todas las estanterías. La mochila T4. La mochila T4. Que me hace falta de todo. Que me hace falta de todo. Que me hace falta de todo. A ver, magnesio no tengo. Titanio recogí, sí. Aluminio no. Píberes puedo soltar el hielo aquí. Uranio tengo un poco. Iridio también. Bueno, allí al fondo veo un montón de uranio. Y aquí un poco también. Y allí veo iridio. ¡No! 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 todo es iridio y uranio vale, aquí hay suficiente para volver a construir cohetes para 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 construir cohetes debería empezar a construir ya la segunda planta pero para eso hace falta mucho hierro y titanio y 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 a ver me quedaré con el titanio y con el hierro y suelto el cobalto y soltaré aquí una botella de agua y y la comida también y voy a empezar a construir ya el segundo piso y y a ver si puedo colocar la escalera a ver si puedo colocar la escalera y ah vale faltaría más hierro Voy a soltar el faro ahí para vaciar el inventario y voy a buscar otra vez más hierro y más titanio. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Titanio. Tres. Con tres de titanio, suficiente. Tres. A ver, comida. 74, bien. Yo creo que tengo suficiente para ir y volver. Ah, mira. Vale, luego volveré. Ya tengo que volver y llenar el resto de los armarios. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero casi lo tengo entero ya. Vale, ahora voy a recoger hierro también y titanio. Pero también recogeré algo de lo demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Y... 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 No me voy a llevar el agua. Y... 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 Gracias por ver el video. Vale, el aluminio me lo llevo. ¿La comida esta la puedo gastar? Algo de uranio, algo de aluminio, más semillas. Tela también. Tengo lleno el inventario. 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 Cualquier cosa que hayas fabricado, cualquier objeto que puedas llevar en el inventario y que lo hayas fabricado, y lo convierte en sus elementos. Por ejemplo, la superaleación, si lo pones, pues lo convierte en uno de aluminio, uno de cobalto, etc. Vale, esto debería ponerlo en otra parte, pero... Ah, no me... Ya que tengo bastante uranio... A ver, soltemos las semillas aquí. Voy a crear una barra. Ya la tengo creada. Vale, aluminio. Al final me lleve bastante aluminio. A ver... Me sigue faltando las semillas que necesito. La de... No, no está. Bueno, sí, sí, espera. Mira, es que sé que... ¿Dónde hay una? A ver, si me llevo esta de 400... Tengo que tener aquí alguna, ¿no? Ahí estamos. Cambio la básica por una de 400%, mucho mejor. Y tendría que hacer lo mismo con esta. 150... 150... O 100, mira. Las que tengo aquí son mejores. 300... Me voy a llevar todas estas. Me voy a llevar todas estas. Esta de 600, no sé. Y esta de 200, así que la puedo cambiar por una de 300. Y esta también. Ahora sí. Mucho mejor. Vale, y tengo dos semillas de lirma. Ahora podría crear el biodomo. Tengo dos... Tengo dos... Tengo dos... De aluminio. Dos de cobalto. Tres superaleaciones, que solo tengo una, pero... puedo crear dos. Ya tengo tres. ¿Qué más? Y dote de titanio. Te lo voy a crear aquí. Debería crearlo a la misma altura. Baja adentro. Baja adentro. Más o menos. Habría que crearle una rejilla base para que no esté flotando. Pero bueno, da igual. Y también habrá que ponerle una escalera, seguro. Hierro, titanio y silicio. Vale, y seguramente... Ay, no llega. Hay que ponerle una escalera. Ah, queda bien. Excepto porque está flotando, queda bien. Aunque quizá esté demasiado alto. Está demasiado alto. Qué difícil es colocar en este juego las cosas. Sobre todo en profundidad. Sí, ahí cuadra. Vale, ahora puedo subir, pero... Queda bastante mal. Bueno. Vale. Lo voy a dejar ahí. Vale, hace falta crear bio... Bueno, ya tengo 472 gramos, 473 de biomasa... Y se desbloquea el biolaboratorio a los 865 gramos. Pues habrá que esperar. Y yo creo que me he quedado sin electricidad, ¿verdad? No. Ah, no, no. Fase actual, agua líquida. La siguiente fase es fase de lagos. Que va lento, ¿eh? Cuando tenga tiempo sí que te voy a colocarle... Las rejillas base debajo. Para que no flote. Ay, espérate, se me estoy muriendo. Espera, espera, espera. No me había dado cuenta del agua. Vale, eh... Puedo crear... ¿Qué más? Tengo... Semilla del Irma. Y puedo crear... Otro esparcidor de césped. Aquí. Para generar más biomasa. Agnesio, aluminio. Agnesio, aluminio. Cuidote, agua. No puedo pasar. Vale, ¿qué viene? Meteorito. O una tormenta. Es una tormenta. Vale, otro esparcidor. Ahí mismo. Faltan mensajes. Hola, finalmente logré ubicar el sistema al que te enviaron. No tengo mucho tiempo, pero intentaré darte algunos consejos. La tasa de éxito... El plan de Scrafter es tan baja porque es una tarea casi imposible. Deberías encontrar comida espacial en tu caja de suministro y tal vez resto de accidentes espaciales. Llega muy tarde este mensaje. Podrás cultivar alimentos por ti mismo cuando cumplas con los requisitos correctos. Así que trata de encontrar alguna semilla de hortaliza, ¿vale? La exploración y las mejoras son fundamentales. Bueno, todo esto ya me lo sé. Leí que tienes más posibilidades de éxito si construyes tu base en altitud. Ya lo he hecho. No estoy seguro de por qué. Y si logras calentar en el planeta lo suficiente, algunas cuevas deberían volverse accesibles cuando el hielo se derrita. ¿Cómo vamos? Bueno, todavía le queda. Mientras se genera la biomasa... Puedo intentar encontrar dónde está el... El osmio. Mida, espera. Ahora sí. Vale, voy a ir a esta nave cerca. Y me voy a crear un módulo ahí para poder respirar. Mida, espera. No, ya está. Adiós. No, ya está. No, ya está. Me voy a crear un módulo ahí para poder respirar. Va a hacer un módulo ahí. No, ya está. Me voy a hacer un módulo. Para poder sin airear. Por eso, la gente te va a hacer un módulo ahí. LeWo se va a hacer un módulo ahí. Y el Cielo King. Lo que voy a hacer un módulo ahí. No, ya está. Y yo le voy a hacer un módulo ahí para poder respirar. A ver, hace falta dos de titanio, tres de hierro y uno de silicio. Vale, ahora un sitio plato. Por ejemplo, aquí. Aquí mismo. Vale, ya tengo oxígeno. Y debería poder poner una estación también. Hierro, silicio. Vale, por si me falta, por ejemplo, oxígeno. Poder crear oxígeno, poder crear agua. Esparcidor de semilla. Vale. Genial, más biomasa. Ah, genial. Mochila T5. Eso sí es útil. Aquí tenemos azufre. Dios mío. Y esto se derrite a cinco nanokelvins. No sé en cuánto estoy. Oh, micro. Microkelvins. Micro. No sé cuánto estoy. No sé cuánto estoy. Gracias por ver el video. Vale, voy a entrar en esa nave a ver lo que hay. Bien, aquí también podría poner una caja. Bueno, una caja. Una taquilla. Mira, aquí hay hierro. Bastante. Vale, ahí podría dejar... Pues comida o agua para cuando pase. Aquí para dejar víveres. Cuando me sobre comida y agua, lo iré dejando en esos lugares. ¡Gracias! Semillas, semillas... Vale, uranio, la barra de iridio. Superaleación. El aluminio también. Más semillas. Hierro. No, eso lo voy a dejar ahí por ahora. Ya está casi lleno. Ah, mira un motor. Me lo llevo. Y ya está. Hidratación. 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 Hay, no me acuerdo cuál era para comer. Bueno, todas son para comer, pero hay algunas que sirven también para crear reactivos. Hidratación. T Türkda. Mira, Polina. Más semillas Little Bitburg. ¿Las judías son para comer? Entonces... Vale, puedo cambiar este por esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora con el osmio que tengo... Puedo crear el extractor de mineral. Ya no me caben tantas semillas. A ver, voy a tener que crear... Más... Más taquilla. Más taquilla. Más taquilla. Por ejemplo, aquí... Osmio... Y azufre. Más taquilla. 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 Daño Y una de aleación ¿Dónde voy a poner esto? Por detrás Por ejemplo, aquí Y ya irá llenando esto de todos los materiales que encuentre De los materiales simples Los materiales complejos, los más difíciles de encontrar No los extrae Pero bueno, algo es algo De vez en cuando me pasaré por ahí Vaciaré la caja Vale, ¿qué más me queda? Ah, es la mochila La mochila T5 ¿Y el jetpack? Vale, a ver, mochila Necesito la mochila antigua La T4 Tres superaleación Que no tengo No sé si ir Al sitio donde va Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ir al sitio donde sé que está la superaleación Y traerme todo la que pueda No sé si irá 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 Gracias por ver el video. Vale, el aluminio también. Gracias por ver el video. Vale, sé que por aquí hay algo, algo de aluminio y algo de superaleación. Vale, por dentro, mira aquí. ¡Gracias! De notación, vale, después. Ya me la he llevado casi toda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que habría más. ¡Gracias! 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 Vale, tengo que llegar. Allí veo una y aquí hay otra. A ver cómo llego hasta allí. Y ahí hay otra. Biolaboratorio, ya lo tengo. Biolaboratorio, ya lo tengo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. Y ya no me queda más oxígeno. Y ya no me queda más oxígeno. Ya no creo que quede mucho más que recoger. Al final me he llevado bastante. Al final me he llevado bastante. Ahí hay otro. Y allí otro. Ah, voy a volver ya. No voy a hacer que me quede sin oxígeno. No. 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 Voy a soltar toda la superaleación de aquí. Bueno, voy a soltarlo todo. El aluminio. El cobalto para crearme una cápsula de oxígeno. Vale, ahora ya podía crear el laboratorio. Dos de osmio, que creo que son los dos últimos que me quedan, sí. Una de aluminio. Dos y tres de esto. A ver. Voy a colocarlo detrás. Yo quería pegarlo ahí. Pero no se puede No hay espacio Así que puedo Mover el biodomo A ver si esta vez sí Creo que sigue estando demasiado cerca Y ahora está muy lejos Aparte de quedarme sin energía Bueno, podría hacerlo al revés No creo que va a ser más fácil No, eso no A ver Ahora sí, lo tengo pegado Tengo que pasar Los contenedores estos al otro lado Pero lo tendría todo conectado ya A ver Si me llevo todo el silicio El cobalto No, no puedo Pongo esta taquilla, por ejemplo Aquí ¡Gracias por ver! Vale. Y ahora este también tendré que hacer lo mismo. Vale. ¿Y aquí qué? Vale. Soltarlo en cualquier sitio. ¡Gracias por ver! Vale. Debería crear más. Por ejemplo aquí. Voy a ponerle, por ejemplo, meterle ahí lo que me sobra. ¡Gracias! 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 Tampagas! 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 no, no, no... son tres barras, es que tres barras es mucho... Pues voy a tener que llamar un cohete Voy a generar Un motor Una barra de iridio No sé si tengo una Para llamar uranio no sé Ya no me acuerdo lo que era Tres de cobalto Tres de cobalto Tres de cobalto Vale, no tenía yo otra semilla A ver Aquí Prefiero semilla de judía Mejor Vale, aquí hace falta Mira, aquí hace falta champiñones Hace falta berenjenas Y calabazas Así que Estaría bien crear aquí Una taquilla Para guardar todo eso ¿Cómo no? Me estoy quedando sin hierro ¿Dónde puedo dejar una taquilla? Por ejemplo Aquí Aquí ¿Y eso cómo puedo llamarlo? También víveres O comida O comida Aunque no lo voy a usar como comida A ver, ¿por dónde iba? Así el El cobalto ¿Qué es así? No, 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 no. Vale, también haría falta una de iridio. No vaya a ser que se me acabe. Así que necesito una barra de iridio. Ahí siempre se me olvida esto. Pero esto que es silicio. Así que necesito una barra de iridio. Ahí no, quedará el botón. Generador de algas T1. Ahí ya tenemos algunos lagos, pequeños lagos. No. 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 Vale, ¿dónde habrán caído los meteoritos de uranio? Veo. Allí, y allí también. Allí, y allí también. Allí. 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 Allí, pero creo que cayeron más meteoritos. Solo he encontrado tres. Allí. 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 Va. Allí. 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 Oh. Allí. Vale, a ver, voy a colocar... ...berenjena, calabaza y champiñón. ...a hierro sí tengo. ...a hierro sí tengo... Gracias por ver el video. 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 Vale, me haría falta también el jetpack. Necesito dos motores. Como ya tengo bastante iridio... Vale, dos de uranio y una superaleación. Vale, y el otro motor que tenía por aquí... Con una de titanio... Y ya tengo el jetpack. Vale, ahora puedo ir así. Mucho más rápido y más cómodo. A ver, ¿qué sería lo siguiente que me falta? Y aquí estaría todo excepto el generador de alga estaría creado. Quizá me falte una de las pantallas, ¿no? La de... No, ninguna. Muy bien, de electricidad, de energía... Y lo demás ya se irá... Ah, la mochila, la mochila T5, ¿no? Tengo la T4 todavía. La mochila T5. Tres superaleaciones, una de titanio... Y la mochila antigua, que es esta. Vale, y ahora sí que tengo el inventario. Ahora sí me puedo inflar... A llenar el inventario. Vale, a ver si ha caído por aquí. Algún meteorito de iridio o de uranio que no haya visto antes. Vale... Vale... Bueno, ahora puedo salir, llenarme de todo. ¡Gracias! 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 Ya tengo agua suficiente. Eso se puede quedar ahí llenándose. ¿Qué más? Bueno, lo que haría falta es seguir explorando todo el sitio. Faltan lugares que explorar. También seguir creando más cultivador de alimentos. Porque semillas tengo. A ver, me llevo el agua y crearé un par de cultivadores más. Y a ver, ¿qué había aquí? ¿Una de cada, no? Sí. Pues, por ejemplo... Una de berenjena y una de berenjena, porque no tengo más. Es lo que hay. Pues, debería salir a explorar. Tengo comida. Oxígeno no tengo. Una sola. A ver, bueno, el oxígeno lo puedo crear. Vale, con esto y con este... Ya está, ya tengo una cápsula de oxígeno. Vale, ya estaba. Gracias por ver el video. Vale, puedo dejar una botella de agua ahí. A ver qué más hay en la nave, la nave esta es grande. Un montón de hierro que no sé si ir llevándomelo todo poco a poco. O mejor me llevo solo lo que me hace falta. Que si no me voy a inflar. A llevarme cosas que no me sirven. Esto sí. Y la tela también me la voy a llevar y el aluminio también. Mira, una pepita de bioplástico. Todo. Esto me lo llevo todo. Voy a ir de aquí ya que solo queda titanio. ¿Aquí ya lo había mirado o no? A ver, ¿y este lado? No. 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 tengo de eso. Aunque me parece que esta es la de 600, ¿puede ser? Son 400. Esta 300, bueno, da igual. Me las llevo igual. Y hay otro piso más. Más plano. Ah, mira, una barra de iridio, me viene bien. Y el bioplástico que... Ah, no, no puedo. Le puedo dejar, por ejemplo, hierro. Llevarme el bioplástico, el uranio, la tela y la superaleación. Y ahora sí. A ver si no me pierdo. Esto es todo. EAMAS ¡Gracias! Vale, la comida la voy a usar. Vale, el bioplástico lo voy a poner aquí, porque no se... No sé si es tan abundante. Así que no... No tendría sentido crear solo una taquilla para algo que no voy a llenar. Las semillas estas, 300 y 400%. A ver, ¿qué tengo aquí? 300, pues lo quito y le pongo la de 400. Y estas de 200, pues le pongo una de 300. Vale, ¿y el chip? A ver lo que desbloquea. Lámpara de área. Vale, una doctoría. Luz. Básicamente es luz. A ver, tengo... El calentador T3. Y podría quitar los T2 que tengo aquí. Usando esta barra de iridio que encontré y silicio, titanio y aluminio. A ver, uno de estos son... Calor 4,5. Este es 28. Incluso quitando los 3... Es mejor... Uno del tipo T3 que el 3 del T12. Así que vamos a quitarlos. Ya, vamos a ir colocando este, por ejemplo. Podría hacer otro más. Vale, agua. Esto estará casi lleno, así que me los voy a llevar todos. Y aquí, buah, ya tengo mucha agua. Me haría falta... Otra de oxígeno. Buena de oxígeno T4 y la bombona de oxígeno T5. No está todavía. Sí existe, claro. Generador de fusión nuclear. ¿Qué diferencia hay entre ese... Y el reactor nuclear? ¿A qué T-fisión y este T-fusión será? ¿Qué diferencia hay entre ese... Y el reactor nuclear? ¿Qué diferencia hay entre ese... Cohete esparcidor de semilla? Bueno, todo esto hay que esperar. Vale, faltaría, por ejemplo, el generador de algas. Tengo dos pepitas. Puedo generar... Puedo crear dos generadores de algas. Agua, dos de magnesio. Agua, dos de magnesio. vale, esto va en el agua que sería lo siguiente a crear tengo todo, menos en la máquina de reciclaje que por ahora no me hace falta el esparcidor de semillas no lo he echado todavía no lo he puesto porque, a ver si, no tengo tengo fertilizante y para eso hace falta algas, azufre y berenjena azufre, creo que debería ir a buscar azufre el esparcidor de semillas tenía que haber traído agua aquí para guardarla si a la vuelta tengo estos dos libres los sueltaré ahí los tengo sin usar a ver, Nef necesito dos, tres de hierro dos titanios y silicio dos titanios están el silicio también los tres de hierro también vale, en esta zona hay azufre y algo de aluminio aquí, mejor aquí voy a colocar módulo y lo de siempre voy a crear una estación de creación hierro y silicio y voy a hacer también un ataque era fertilizante barra de iridio también me la voy a llevar el agua superaleación por aquí hay superaleación y y Gracias por ver el video. 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 Y seguir explorando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo hice. ¿Quién? Gracias por ver el video. Vale. Aquí dejaré algo de agua. Voy a seguir. Voy a seguir mirando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Lleno, otra vez lleno. Gracias por ver el video. 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 Ay, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. 量anuanuanuanuanuanu. No puedo. No puedo. exactamente. Vale, y estas de $400 creo que las usaré todas. esta es de 600, 400, también 400 me faltó una, pues podría seguir, a ver agua, silicio, magnesio y aluminio podría poner otra más, ¿por qué no? ya coloco esta a ver, agua a ver a ver y vale dentro de poco voy a tener que empezar a destruir cosas y 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 puedo seguir pos poniendo esparcidores de semillas y que voy a tener que crear otro recolector de agua y hierro y silicio y 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 hay que crear fertilizante agua sufre berenjena ee algas algas que las tenemos por aquí y y y y y y y y y un montón de algas las acá son fáciles azufre y berenjenas cuántas berenjenas tengo sólo puedo crear una y 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 para que vigilar la electricidad bueno ya va bajando la disponible y y tengo que ir pensando en crear otro reactor sí porque el generador de fusión nuclear está lejos muy lejos de hacerlo es que todo está lejos bueno lo único que está más cerca es esto el el biodomo t2 vale necesito más calor entonces hace falta barra de iridio tengo dos me las voy a crear dos más dos silicios dos titanios dos aluminios ah no cabe sí sí cabe sí vale voy a intentar crear otro reactor nuclear pero tengo poco uranio pues necesito crear otro cohete no 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 cobalto es lo que hacía falta no 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 bueno voy preparando el otro hay tenía que haber mirado que lo que lo que hacía falta A ver, tengo que preparar el tiridio. No me acuerdo lo que hacía falta. Voy a llevar silicio. Si, era silicio. Hey, ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Eso, no sé si eso es un error del juego o es que lo han hecho así porque a veces falla. Tiene que ser un error del juego, seguramente. Tiene que ser un error del juego. 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 Tiene que haber mucho más por ahí, han caído un montón de meteoritos así que... Tiene que haber incluso, puede que bajo el agua. Sí. Tiene que haber mucho más por ahí. Tiene que haber mucho más por ahí. Tiene que haber mucho más por ahí. Tiene que haber mucho más. Tiene que haber mucho más. Tiene que haber mucho más por ahí. 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 No, no, no. 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 Agua, que la puedo conseguir fácil aquí. Yo creo que con esto... Sí. Mucho hierro ya. Ya me empieza a sobrar. Vale, ya me sobra bastante... Bastante energía. Presión. La presión. No he creado desde hace un montón de tiempo. A ver. No he creado ningún perforador. Hierro, titanio, aluminio. Puedo crear tres más, por ejemplo. Espera, genera, generadote al gas T2. Voy a crear tres más. ¿Y cuánto hace falta. ¿Y cuánto hace falta? Ahora sí. ¡Gracias por ver! El biodomo. Vale. ¿Puedo conectar un biodomo con otro? De alguna manera, no sé. Bueno, mientras estén las rocas estas, no. Genera cortezas de árbol. ¿Puedo conectarlo por esta parte, a lo mejor? 2 de fertilizante, muestra de bacteria. A ver, eso hay que crearlo. Muchas cosas. A ver, 2 fertilizante. Serían 6 muestras de algas. 2 de azufre y 4 berenjenas que no voy a tener. Sí, justo. Sí. Y 2 de azufre. 2 muestras de bacterias. A ver, ¿cómo son? Más algas, que serían 6 algas más, que no tengo. Pero tiene que haber algas aquí. 3. Gracias por ver el video.